Mírame a los ojos, no tengas miedo en decir la verdad ¿Será que nuestro amor ya es un cuento viejo? ¿O hay algo que rescatar? Porque a veces siento que me dices solo lo que quiero escuchar Y no hay razón para mentir, esto no es un juego Dime ahora si tan solo es tu silencio para no aceptar ¿Qué es la costumbre que nos hace volver? Te odio más que ayer, te necesito hoy Me voy a enloquecer, no entiendo nuestro amor Deje de ser quien soy, sin ti no sé a dónde voy Contigo quiero estar, es como un vicio que no puedo dejar Odio amarte tanto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!